El albergue turístico de Nerva ha vuelto a abrir sus puertas dos años después de su cierre gracias a la iniciativa empresarial de los gerentes del restaurante Casa y Dolina, que aplaude la Fundación Río Tinto, propietaria del edificio. De esta forma se amplían en 56 las plazas hoteleras de las que dispone la localidad minera para atender la demanda del visitante. Este fin de semana se estrenan con el hospedaje de gran parte de los participantes del primer Festival Nacional de Cortos, SCC. El complejo turístico, enclavado en la antigua estación de ferrocarril de Nerva, se encuentra en un entorno privilegiado, justo a la entrada noroeste del municipio, a cinco minutos del nacimiento del emblemático Río Tinto. Cuenta con un restaurante propio, zona de ocio y jardines, pista deportiva y 15 habitaciones, dos de ellas individuales y el resto con capacidad para cuatro camas cada una de ellas. Al acto de inauguración han acudido tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por su concejala de turismo, Pilar Silva, como el director de la Fundación Río Tinto, José Luis Bonilla, y el presidente de la FOE, José Luis García, también acompañado por otros representantes del mundo empresarial unubense y de la zona. Todos se han mostrado muy satisfechos con el retorno de esta actividad tan necesaria para Nerva y la comarca. Teníamos ganas de que esta instalación volviera a reabrir sus puertas, porque creo que es un servicio fundamental para Nerva y para la comarca, porque aparte de estar en un sitio emblemático, la antigua estación de ferrocarril de Nerva, teniendo al lado lo que es la factoría, que es la sede de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, pues esto era una necesidad imperiosa, que la verdad es que hay que felicitar a la Fundación Río Tinto porque la buena labor que ha hecho, le ha costado trabajo al principio, ya le dije al gerente, al nuevo gerente, que en principio iba a estar complicado, así ha sido, pero bueno, yo creo que este hombre está demostrando la solvencia que tiene ahora mismo del cargo que tiene encima, la está salvando con nota, es decir, ahora mismo todo lo que de verdad se ha comprometido a hacer, en principio, pues lo está cumpliendo. Lo siguiente va a ser abrir el centro de Peña de Hierro, con lo cual lo anuncio aquí, porque es algo que también veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo, es una instalación que está magníficamente dotada, que no hay en ningún paisaje protegido de Andalucía una instalación como esa, y que bueno, que la vamos a ver pronto abierta por el compromiso que alcanzó este gerente con este alcalde. Con lo cual, pues nada, hoy muy satisfecho, el que haya sido una iniciativa empresarial del pueblo, todavía me hace sentir más satisfecho, y que bueno, que esto hay que mimarlo y cuidarlo, porque es un punto que nos puede venir muy bien a toda la comarca a la hora de intentar seguir diversificando lo que es el tejido productivo, ahora mismo tenemos el motor que es la mina, pero que ahora es cuando hay que empezar a mirar al futuro y abrir otros caminos y otras líneas, evidentemente, de futuro en la comarca, que no sea solo eso. Y esta, pues hay que empujar entre todos a que así sea. Oiga, tal y como acaba de adelantar lo de Peña de Hierro, adelantaba usted desde el otro día, la pasada luna llena, si no ir más lejos, la apertura de este establecimiento. Y ya lo que falta es que en la próxima luna llena, algún que otro visitante que se monte en el tren, algún que otro de esos fijaros, pues no está aquí. Claro, es el futuro, vamos, o es la idea. La idea de montar esa línea es que al final la gente no solamente venga de día y pase por aquí, sino que venga también de noche y se quede aquí. Y esa es, bueno, es un poco la idea simple, ¿no?, de esto. Bueno, podemos montar muchas cosas más. Yo he estado hablando con el presidente de la FOE ahora y le he estado comentando, bueno, que esto tiene muchas más posibilidades, que tenemos aquí Pozo Rotilio, que ojalá, que es otro bien de interior cultural, que ojalá le pudiéramos dar un uso ahora que es propiedad del ayuntamiento, que tenemos lo que es el futuro camino que va a unir Huelva con el nacimiento del Río Tinto, que lo tenemos aquí, que podemos hacer, y creo que es el futuro, y así lo tengo hablado también con los alcaldes del Corredor de la Plata, el que este no solamente sea el principio y el fin, sino que sea el punto de unión entre lo que sería una vía verde-Huelva-Nacimiento del Río Tinto con una vía verde-Huelva-Sevilla. Creo que sería deseable, y bueno, ahí estoy también, como es mi manera de hacer las cosas, poco a poco, pero sin dejarlo, el que esto sea una realidad. Nosotros tenemos que estar en un punto en el mapa en el que se nos conozca, pues por muchas cosas más de lo que se nos conoce hasta ahora, y por lo menos tenemos que vender nuestro paisaje, que es único, nuestra montera de goza en Calle de Nerva, que es única en el mundo, nuestro río Tinto, que es único en el mundo, y que bueno, creo que lo que hace falta, que también lo ha hablado con el presidente de la FOE, es promoción, de que todos arrimemos el hombro y rememos en la misma dirección. Oiga, mientras llegan esos proyectos, que se me han dado muy atractivos, pero a largo plazo, Nerva tiene un potencial a lo largo de todo el año con certámenes de todo tipo de música, de pintura, de fotografía, muy atractivo, como para que, bueno, entre en simbiosis con este establecimiento y se aproveche. Claro, no, no, vamos, es nuestro... Yo creo que la gente de Nerva lo sabe, porque lo repetimos siempre, nuestra idea siempre ha sido, nuestra acción de gobierno siempre ha sido priorizar cosas, y hemos priorizado, ya que no tenemos dinero para todo, hemos priorizado el que seguir avanzando en lo que necesitamos de cara al futuro. Es decir, necesitamos mantener un pueblo vivo, y tener eventos que hagan atractivos, que la gente venga aquí. Que tenemos ahora esto para que la gente se pueda quedar aquí, que hay que seguir, que ya le decía también al presidente de la FOE, que hay que intentar abrir lo que es el hotel de Riotito de nuevo, que desgraciadamente el camping no tiene, aunque lo pusiéramos otra vez de nuevo, no tiene atractivo, porque está cerca de la instalación de residuos industriales, y no creo que la gente... Pero que tenemos potencial y que hay que utilizarlo. Y esa es nuestra acción de gobierno y va a seguir siendo, mientras yo esté aquí de alcalde. Es decir, nosotros tenemos que seguir mirando al futuro, tenemos que seguir atendiendo a la ciudadanía y al pueblo, y a las infraestructuras del pueblo, pero que si en un momento dado hay que elegir, yo voy a seguir eligiendo avanzar en lo que es la diversificación, y ya tendremos tiempo de arreglar las calles, que también la atendemos en la medida de lo posible, pero bueno, que tenemos que tener las luces largas, no las luces cortas, porque un pueblo puede estar muy limpio, pero puede estar muy muerto. Y yo prefiero que esté vivo, y que bueno, entre todos después, intentemos que esté limpio y que esté bien urbanizado, pero que cuando hay que elegir, yo voy a seguir eligiendo la cultura, voy a seguir eligiendo evidentemente los eventos que hagan que este pueblo esté en un punto que sea reconocible por la cantidad de actividad que hacemos. Ahora tenemos el festival de cortos, tendremos la noche de la cultura, tendremos un montón de eventos, como siempre lo hacemos, a la hora de que la gente salga, de que la gente consuma, de que la gente viva, de que la gente atraiga a otro lado. Atraemos ya a toda la comarca en temas de juventud, bueno, tenemos que seguir manteniendo ese tejido de servicios que tenemos en el pueblo, tenemos que seguir aumentando. Esto desde luego va a ser un punto y seguido más en ese tipo de acción de gobierno que tenemos marcado desde el Ayuntamiento de Nerva. Creo que desde luego es algo en lo que todo el mundo coincide desde hace mucho tiempo, que hace falta incrementar la capacidad de alojamiento en la cuenca minera y, bueno, Fundación tiene esta instalación desde hace muchos años para ofertarla, para cubrir esa necesidad. Hasta ahora ha habido varios intentos con la fórmula de concesión que por una razón u otra no han tenido la duración que nosotros considerábamos necesaria y yo creo que ahora me parece que a la tercera va la vencida y estamos muy ilusionados con que este proyecto cuaje. Creo que tiene todos los ingredientes para convertirse en una realidad y en un punto de referencia en la comarca. ¿Te gustan los emprendedores que se han hecho cargo de esto? Bueno, yo creo que tienen una trayectoria empresarial contrastada, no solo en lo que más se conoce, lo que les resulta más popular para todos, que es la restauración, la hostelería, sino también en otras actividades empresariales diversificadas y yo creo que eso es una garantía. Entonces, además me gusta, sobre todo, que sean empresarios de la comarca, de la zona, de Nerva en concreto, porque hasta ahora las experiencias anteriores no se había producido ese caso. Y quizás ahí ha estado la clave de no haberse consolidado. Entonces, por ahí, pues yo creo que ahora tenemos todas las cartas en la manga como para que el proyecto se consolide. Además, los empresarios de los que estamos hablando le aportan a esta instalación algo que hasta ahora no ha tenido, que es la oferta gastronómica y hostelera de nivel, con una clientela ya muy consolidada, que le va a dar una nueva vida a este complejo, tanto el uso de hospedaje como el uso de restauración. Y yo insisto, yo creo que esto se puede convertir en una referencia gastronómica no de la comarca, sino de la provincia de Huelva y de más allá. Nos ha sorprendido para bien cómo están las instalaciones, el mantenimiento de las mismas para llevar años cerradas. Bueno, Fundación dedica mucho tiempo a mantener todo el patrimonio que se legó en 1987 y este es un caso más. Sí, me gustaría comentaros que para nosotros la estación de Nerva tiene un significado muy especial porque yo creo que es un ejemplo muy potente, muy contundente de la labor de restauración patrimonial que realiza la Fundación. Casi todo el mundo conoce de la Fundación la actividad turística, pero quizás su verdadera señal de identidad es la labor de restauración, de recuperación y de custodia del patrimonio minero de la cuenca. Y bueno, esta instalación estaba en unas condiciones bastante lamentables cuando entre 1990 y 1996, gracias a las escuelas taller que entonces gestionaba Fundación, pues se hizo, primero se rehabilitó el edificio principal de la estación y posteriormente siguiendo el proyecto de Miguel González Vilches se hizo el edificio nuevo para uso hotelero del albergue. Y luego, dos años después, con una tercera escuela taller de fundación, pues se completaron las instalaciones que podemos ver aquí, las pistas y todas las instalaciones exteriores. En definitiva, esta es una instalación que fue levantada por unos 100 desempleados de la comarca que mientras aprendían albañilería, electricidad, fontanería, soldadura, pues iban recuperando el patrimonio que es de todos y gracias a eso pues lo encontramos hoy en las condiciones que ha aumentado. Terminamos. ¿Qué tal lo del tren minero de la luna? Me ha dicho un pajarito que ya están agotados prácticamente el siguiente viaje. Bueno, como sabéis porque estuvisteis acompañándonos en la presentación del tren, en principio estaban programados solo un tren en julio, uno en agosto y uno en septiembre coincidiendo exactamente con el día de la luna llena pero en menos de cinco días se han agotado las entradas del tren de julio y quedan aproximadamente la mitad del tren de agosto entonces hemos tenido una demanda superior a la oferta y hemos decidido sacar un segundo tren en julio que lo vamos a hacer el día anterior a la luna llena espero que nadie piense que es un producto de menos calidad porque en realidad el día antes la luna está en un 93-94% y la luminosidad es la misma. así que yo creo que tenemos dos hitos para este verano uno es el tren de la luna llena y otra esta instalación que hoy entra en servicio. Cada vez que hay una iniciativa empresarial en una zona como es además la comarca minera yo creo que es como un nacimiento doble de un hijo y evidentemente ese valor esa valentía esa osadía entre comillas porque cualquier empresario es osado y valiente pero no es un inconsciente hombre hay que acompañarle y evidentemente aplaudir esa iniciativa porque desde hoy ya se empieza a generar hay otro punto que empieza a generar riqueza y empleo en esta comarca y eso es muy importante. ¿Qué trabajo cuesta emprender en esta zona? Bueno yo creo que quizás los usos costumbres tradicionales ¿no? de haber haber existido durante tantas décadas una actividad minera donde tú esperabas a que vinieran a que te contrataran quizás haya lastrado ese carácter tan necesario como es el emprendimiento ¿no? pero desde luego actos como el de hoy lo que debe es alimentar e incitar a la ciudadanía de esta comarca a que se atrevan a dar ese paso de ese autoempleo de ese valor de emprender una aventura tan apasionante como crear una empresa. Bueno con la apertura de establecimientos como estos nos acercamos un poco más a los datos de ampliación de pastas hoteleras que merece esta zona de esta comarca hombre es fundamental yo creo que Huelva tiene por sus características geográficas tiene diversas posibilidades turísticas y el turismo de interior cada vez es un producto más demandado y gracias a Dios pues bueno gracias a lo que ha ocurrido aquí por el ser humano pues tenemos unos espacios que son absolutamente únicos y exclusivos pero sin embargo tenemos una oferta bajísima precisamente para disfrutar de este espacio tan maravilloso como es la comarca minera de la Sierra de Huelva y de la parte de la Andévalo también entonces bueno pues esto ayuda con 56 plazas más bueno pues que se deban replicar durante muchos días al año pues llegarán a ser miles de visitantes que puedan disfrutar de esta zona oye para que esto cuaje se me antoja no sé si me lo va a corroborar usted ahora la colaboración la estrecha colaboración entre administraciones instituciones de empresarios la propia administración local la Fundación Río Tinto todos deben ir de la mano hombre yo creo iremos de hecho yo creo además que buena muestra de ello es que está aquí el Ayuntamiento la Fundación Río Tinto la Federación ONU Vense de Empresarios la PYME que ha sido una parte importantísima y yo creo que no hay mejor relación ni más fructífera que la relación pública-privada o privada-pública en la que se marca un objetivo y todo reman en el mismo sentido se llega antes y con más seguridad estoy muy contenta darle gracias a Fundación Río Tinto por haber cedido de nuevo este fabuloso espacio y luego como no a Toni y a Manolo por haberse hecho cargo de ello y bueno supongo que las imágenes lo dirán ha quedado precioso después de dos años cerrados volvemos a tener la facilidad de que turísticamente se puedan alojar en un lugar y en unos parajes envidiables bueno ya solo falta que llegue la gente que lleguen los visitantes porque la oferta turística es muy buena para que la aprovechen si vamos de hecho la oferta turística empieza a partir de mañana mañana día 6 viernes empieza el primer festival de cortos el primer festival nacional de cortos además es express porque va a empezar desde el viernes hasta el domingo y van a venir en torno a unas 90 personas con lo cual estamos satisfechos y vamos a darle una inauguración al sitio como se merece esperemos que a partir de estos momentos la afluencia sea cada vez mayor que yo creo que sí bueno lo difícil vendrá después del estío a ver si somos capaces de aguantar esto en otoño e invierno que es la época más difícil si realmente el verano siempre es fácil es un lugar fresco la zona donde nos movemos con la arboleda y demás es un sitio donde se puede estar muy bien de ocio pero realmente es saber encontrarle el chip al momento porque si se quiere se puede aprovechar tienen unos alojamientos tienen chimeneas hay actividades para jóvenes y además precisamente las personas que lo han cogido tienen bastantes ideas ya son veteranos en la hostelería con lo cual creo que con sus ideas y su veteranía perfectamente van a hacer de este lugar un lugar bueno de ocio y vamos hay muchísimos chavales donde nos movemos en el área de juventud que querían y deseaban podérselo ofrecer a otras poblaciones para que viniesen aquí a nuestro albergue bueno y aprovechar al máximo la cantidad de actividades que este municipio tiene a lo largo de todo el año ¿no? una oportunidad también para que pernocten aquí sí, sí por supuesto es más era alguna carencia que podríamos decir que teníamos y gracias gracias a esto ya en principio vamos a disponer de 56 habitaciones digamos y y teníamos también un hotel pero ahora vamos vamos a tener muchísimas más sitios donde alojarse bien sabemos que hay certamenes de pintura certamenes de fotografía la feria del gurumelo que cada vez se hace más extensible en los fines de semana y mucha gente no podía disfrutar de todos los beneficios que tiene la zona turísticamente y no solo turísticamente sino en compras en gastronomía realmente es una zona rica en todos estos sentidos y a partir de ahora van a tener alojamientos donde van a poder pernoctar perfectamente y disfrutar de todo lo que estoy diciendo emprendedores como no hay otro y y la verdad que muy contentos por la iniciativa que han tenido de coger esto que ya llevaba un tiempo que no había nadie que lo cogiese y por fin se ha echado para adelante una familia de emprendedores que todos conocidos dos dos amigos emprendedores Manolo y Toni y la verdad que muy contentos porque le hacía falta a la comarca pues más plazas hoteleras y y algo digamos dedicado al turismo en sí y este es un sitio un enclave con unas potencialidades muy grandes en cuanto a paisajes es una zona de paso para Peña de Hierro y lo que buscamos es eso que que el turista pues pique y y consuma en en nuestros municipios hay que ser valiente hay que tirarse al toro hay que es que si no no es fácil pero sí hay que ser valiente y hay que aprovechar las oportunidades la verdad que esta es en cualquier otro sitio estas instalaciones el pliego de condiciones sería mucho más mucho más complicado que el que ha puesto fundación fundación ha puesto de su parte bastante para que esto llegue a buen puerto para poner en marcha esta nueva idea empresarial muy demandada por el sector turístico de la zona los gerentes de casa y dolina Manuel Cornejo y Antonio Alberto han tenido que trasladar el restaurante que tenían en el centro de la localidad a esta nueva ubicación aquí además de recibir al turista que venga a visitar la zona también seguirán atendiendo a su clientela local la carta gastronómica la han ampliado con pescados y arroces además de menús infantiles hay una primera reunión con José María donde nosotros le explicamos la intención de esto que al final es ponerlo en valor y poner en valor esto evidentemente cuesta un dinero habéis visto si os dais una vuelta ahora a la piscina bueno todo el deproce que habéis que haces aquí y luego ya posteriormente nos presenta José Luis Bonilla y tenemos una primera reunión para ver qué nos parece esto es lógicamente como es algo que es público tuvo que sacar unas bases a concurso unas bases que salieron un poquito un poco no acorde a algo que no estaba funcionando y algo que había que invertir dinero nosotros en la reunión les dimos nuestro parecer y demás y bueno y evidentemente se quedó desierta un poco las bases y bueno se quedó desierto un poco no se quedó desierto total bueno pero bueno en fin evidentemente hay una segunda toma de contacto Saúl conmigo y con y con los demás con los demás compañeros que estábamos interesados en este tema de hostelería y bueno ya un poco era a ver qué podíamos ofrecer y siempre ha habido desde primera hora muy buena sintonía con con José Luis y nosotros pues le pusimos en una carta lo que podíamos ofrecer y que bueno que íbamos en serio y que nosotros dejamos un local de alquiler para echar toda la carne en el alzado aquí porque no podía ser de otra manera pues a partir de ahí pusimos nuestras condiciones debatimos debatimos algunos puntos la verdad que bien nosotros cuando vemos las cosas justas tampoco nos gusta apretar demasiado si vemos algo justo esto es un entorno que se puede ver que se le puede sacar mucho partido porque además nosotros el 70% de nuestra clientela como todos sabéis es el tren turístico era la intención de Casa Hidrolina desde el primer momento y bueno aquí las 100.000 visitas al 90.000 visitas que pasa pues pasa por Casa Hidrolina y por el albergue en este caso y entonces bueno pues era una oportunidad de oro la valla que tenemos ahí como es de Roiman y yo tengo buena sintonía con Roiman pues la rotularemos y bueno y le damos vida a todo esto como yo digo que la verdad que daba pena José Luis ahora mismo pues muy contento de ver esto así que se ha ido pasando y demás pero bueno aquí nos hemos dado un lote de trabajar importante pero yo creo que ha merecido la pena y ahora todo funciona bien estaréis 12 años 12 años 12 años exactamente nosotros prorrogables o sea mínimo 12 años y luego bueno pues las inversiones bueno como además es un contrato que es público pues las inversiones importantes también las vamos a hacer a media y ahí se descontarán de lo que es alquiler y demás y inversiones importantes como piscina y climatización que son necesarios que yo se lo decía y aquí desde primera hora había una cosa muy importante que yo mi pregunta era porque esto siempre se había enfocado a los niños o sea que evidentemente pues muy bien pero bueno porque yo de julio del 15 de julio al 31 de agosto tengo ya dos cuartos reservados durante un mes y medio aprovechando un poco el tirón que hay aquí en la mina y demás y entonces bueno los niños bienvenidos sean pero aquí yo pienso en mi opinión que había dos cosas a desaprovechar que era el restaurante con esa pedazo de cocina que tiene y con ese salón que tiene tan acogedor y bueno y el antiguo la antigua estación que además hoy tenemos aquí como invitada la última persona a la hija de los padres que estuvieron aquí que estuvo viviendo la última vez aquí y ayer recordaba llorando un poco como cuando ya se sentaba que tampoco hace tiempo pero tampoco tanto y entonces poner en valor eso nosotros nuestra primera intención era poner el restaurante pero aprovechando el festival de corto y demás nos propone el ayuntamiento mira que bueno pues venga Pili nos echamos para adelante y gracias a Dios pues este fin de semana mañana empezarán a venir y el debut de repleto de todo lleno y bueno como nosotros que nos conocéis todas las cosas con muchísima ilusión con un gran equipo con mucha ilusión y dándole a esto el lugar que se merece de que esté abierto y de que de verdad pues la verdad que se ponga en funcionamiento nosotros con Luis que tenemos mucho tirón y él todo el cariño que le pone a esa asociación del ferrocarril a mí no me importa de que me deje la llave nosotros nos implicamos mucho en esos temas y bueno que es una zona que evidentemente lo merece y bueno agradecimiento múltiple ¿no? a ustedes a la radio a FOE hoy ha venido todo el mundo a estar con nosotros imposible de mañana haremos inauguración digamos oficial a todo el mundo y hoy bueno era siempre ya te digo que se queda siempre alguien para atrás pero bueno estas cosas suelen suelen pasar porque hemos ido en 20 días lo hemos puesto en funcionamiento y ha habido que correr muchísimo y bueno y agradecer a todo el mundo y aquí tenéis vuestra casa idolina y además ahora con muchísimas camas ¿no? bastante ilusionado la verdad con unas perspectivas muy buenas con mucho futuro y evidentemente con muchos años la verdad es que hemos hecho una firma importante de años un compromiso y evidentemente pues vamos a a reventar el mercado con buen servicio calidad gastronomía novedad y evidentemente subir poquito a poco de categoría el albergue para que la gente que venga a la cuenca puedan disfrutar no solo de un albergue sino de unas buenas instalaciones de limpieza orden y todo un poquito en conjunto un salto cuantitario y cualitario en casa idolina porque pasáis ya no solamente de la gastronomía sino al hospedaje además evidentemente una rama que no conocemos porque evidentemente nos no va totalmente hostelería sí llevamos toda la vida en hostelería aquí con el Casio de Una llevamos ya casi tres años la verdad es que llevamos un recorrido bueno pero en alojamiento pues es la primera vez y mira mañana precisamente empezamos abrimos hoy o mañana y mañana tenemos ya el albergue lleno con un corto express que hay de cine que se celebra aquí organizado por un chico de aquí de Nerva y lo tenemos lleno gracias a Dios así que hemos empezado bien bueno Tony la carta va a ser la misma prácticamente que tenías en casa idolina o has innovado algo o has cambiado algo hemos cambiado algo hemos metido un poquito más de pescado de la costa bastantes más hemos metido más guisitos hemos metido arroces hemos metido unos menús infantiles hemos metido un menú de costación de las tapitas más exquisitas de la casa las que van consiguiendo premios y demás de las novedades que hacemos todos los años y probamos hemos metido una carta más extensa en tapas raciones platos y postres también así que la verdad es que si hemos estado estudiando un poquito y la terminamos hace un par de días también el formato va a ser muy entretenido para el cliente porque es un formato periódico lo veréis ahora dentro porque vamos a repartirla para que os la llevéis la verdad es que es algo distinto sí bueno me imagino que además de atender al visitante la gente de Nerva obviamente seguirá confiando en casa idolina y aquí están las puertas abiertas para ellos evidentemente que más que la gente de Nerva yo pienso que aquí podemos no solo dar ese servicio de hostelería o restaurante que tenemos ahora entramos en el mundo de una buena tarde un buen cafelito un buen pastelito una buena copita aquí con este fresquito así que nosotros vamos a ampliar el catálogo de venta de productos lo vamos a ampliar un poquito y el espacio de tiempo nosotros allí en el centro de Nidolina la sobremesa sabemos que todo el mundo termina de comer y se va al centro el típico pues aquí nosotros vamos a preocuparnos un poquito de la sobremesa para que puedan disfrutar también de estas vistas de esas minas que tenemos ahí ese ruido a las 2 de la tarde que no pare en 40 o 50 años que nos siga dando de comer la verdad es que sí que entramos en otro mercado y muy contentos y la verdad es que para adelante en definitiva Nerva cuenta desde ya con una nueva oferta de alojamiento para atender la demanda de turistas que puedan albergar durante estos meses de estío y el resto del año y el resto del año y el resto del año y el resto del año